Puedes buscar en la página web o que tu alumno o tus familiares tenga la amabilidad de buscar en la web del colegio ontológico si estás dentro de la relación. Y si acaso estás dentro de la relación, simplemente identificándote con tu DNI y con tu número de colegiatura, puedes acceder con un clic a tu estado de cuentas. De tal manera que en forma automática te vas a enterar de cuál es el dinero que has aportado hasta la fecha para que después una vez que tomen la decisión, se puedan acercar al FPS para establecer el monto exacto del beneficio que le corresponde. Acá hay dos temas que son diferentes, por si acaso. Uno es el tema de exoneración de la cuota ordinaria, que es el que estamos hablando con este programa de exoneración automática 70. Y otro tema, simultáneo pero distinto, es el pago o el pago de los beneficios del FPS. Es decir, yo por el hecho de cumplir 70 años, automáticamente estoy exonerado de continuar con el pago de la cuota social. También aquellos que no teniendo 70 años, pero tienen 30 años de aportación, es decir, aquellos o todos los fundadores del colegio también están impulsos o inmersos dentro de esta exoneración. Y ya una vez otorgada la exoneración, cada uno verá de acuerdo al dinero que ha ido aportando durante estos años a la FPS para poder recibir la totalidad del beneficio que es 5.200 soles o el porcentaje que le corresponde al beneficio en función de los años que haya cotizado el FPS. El dentista de 70 años tenía que enterarse primero que tenía ese beneficio de exoneración. Segundo, tenía que conocer el reglamento. Tercero, tenía que acercarse al colegio ontológico y regional e iniciar su tránsito. Ahora no. Ahora lo que estamos haciendo es que de manera automática el colegio ontológico del Perú, como nosotros tenemos la información, vamos a enviar esa información y situación económica del colegiado a su respectivo colegio regional para que en el tiempo perentorio, en el tiempo máximo de 15 días nos informe sobre la validación de esta información y nosotros en el CAN, el Consejo Administrativo Nacional en forma automática vamos a emitir el certificado de exoneración correspondiente para el colegio. Creo que este es un cambio significativo de tal manera que ya veremos y lo haremos directamente tocando la puerta del dentista a través del courier, una llamada telefónica, algún tipo de comunicación para indicarle que se ha hecho acreedor de este reconocimiento. Otro asunto es que el haber pagado o no, o estar al día o no en su cuota, su pago al FPS tendrá un beneficio económico que es parte de su derecho, que es otro asunto que lo tendrá que tramitar de manera personal el dentista. Son dos cosas, son dos procesos administrativos totalmente diferentes.